Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Gibran Lajud de Santos Laguna apunta a Lalilal. El portero mexicano con ascendencia ribanesa, Gibran Lajud de Santos Laguna apunta a Lalilal de Arabia Saudita. Puede sumarse al reciente subcampeón del Mundial de Clubes y enfrentarse a Cristiano Ronaldo. De acuerdo con diversas fuentes como el periodista Rafael Huescas, indica que Lajud está en la mira de Lalilal, sobre todo luego que ha perdido la titularidad en Santos Laguna. No verían con malos ojos que pruebe suerte en el Medio Oriente y puede ser en esta misma temporada 2023. El futbolista Gibran cuenta con la nacionalidad libanesa, por lo que podrían ficharlo sin necesidad de ocupar una plaza de extranjero. Enorme ventaja. Sin embargo, hasta el momento solo han negociado con el jugador y falta que los guerreros den luz verde para su salida. Es así que Gibran Lajud de Santos Laguna apunta a Lalilal, mismo donde podría encontrarse con el alnas de Cristiano Ronaldo, lo que sería algo bastante atractivo para el jugador, además que vería actividad. En el equipo lagunero es el suplente de Carlos Acevedo. Aunque ha participado con la selección mexicana en Copas del Mundo y Juegos Panamericanos, todos en categorías menores, no ha sido un guardameta constante apenas con un llamado al cuadro mayor. Se ha especulado con una posible convocatoria a la selección de Líbano para el portero de 29 años. Sin embargo, necesitaría hacer una petición ante FIFA para conseguir este llamado. Finalmente, Lajud no ha logrado consolidarse dentro de la Liga MX. Comenzó su carrera en las inferiores de Cruz Azul. Posteriormente fue portero de los solos de Tijuana y finalmente fichó con Santos Laguna. Hasta el momento no ha levantado ningún título dentro del fútbol mexicano. Por otro lado, la Fentaneta se prepara para enfrentar al Atlético de San Luis. Los guerreros de Santos Laguna preparan sus armas para enfrentar su siguiente batalla. Siendo el siguiente rival el Atlético de San Luis, encuentro de la fecha 8 del torneo Clausura 2023 a desarrollarse en la cancha del estadio Alfonso Lastras. El cuadro lagunero cambió de chip tras la derrota del pasado fin de semana ante Bravos de Juárez y ahora enfoca sus esfuerzos en el San Luis, equipo que tratará de aprovechar su localía para doblegar a los laguneros comandados por Fentanes. Cabe señalar que el partido de la fecha 7, que se jugaría a media semana contra Toluca, se jugará el jueves 23 de febrero en el estadio Corona. Este lunes en territorio Santos Modelo, los futbolistas que tuvieron mayor participación ante FC Juárez realizaron actividades regenerativas, mientras que el resto del plantel desarrolló un ensayo futbolístico junto a elementos de la cantera guerrera. Este martes seguirá la actividad del equipo en las canchas de entrenamiento aledañas al estadio Corona dentro del TSM. La cita para los futbolistas es a las 10 horas. Lo mismo se realizará hasta el viernes por la mañana, ese mismo día, pero por la tarde será el viaje a San Luis. Por último, Mateudoria asombrado por los cambios en Santos Laguna. El equipo de Santos Laguna afina los detalles de cara al partido correspondiente a la jornada 8 de la Liga MX en condición de visitante ante el Atlético San Luis en el presente torneo Clausura 2023. Tras el entrenamiento, el defensor Mateudoria expresó en entrevista para las redes sociales del club las mejoras que ha presentado las instalaciones de los guerreros para el acondicionamiento del plantel. He tenido la oportunidad de trabajar en distintas instalaciones en clubes de Brasil y de Europa y sin duda siento que en TSM están las mejores. Tenemos gimnasios, espacios para el equipo femení, casa club y diferentes lugares para fuerzas básicas. El complejo está muy bien estructurado para todos los equipos, declaró.